Y vamos a escuchar lo que tiene que decir Anderson Humor sobre este tema, claro, en Nota de Humor. Adelante. Señores, todavía no ha entrado diciembre, no ha llegado Nochebuena y ya la Procuraduría comenzó a preparar la cena. Se ha armado la corredera, el viejo tumbó la vieja, se tiran la gente del pesca temprano en la madrugada. Revisen las almohadas, que no escondan evidencia. Si estaba en Boxer y en media, uno de los apresados que los nervios le atacaron, casi le ponen un suelo y los familiares gritando, ¡ay, no lo saquen en cuero! Una bomba, tírense al suelo, que ya todo esté en un hilo, agarraron asando batata a dos hermanos de Danilo. Ellos eran sus dos pupilos, eran casi monaguillo, muy sano, eran los dos niños que recibieron la primicia, pero cayeron en la mano de la Liga de la Justicia. Jenny, Berenice, Miriam quieren hacer un aguinaldo, por eso están reclutando gente para el VIP y el aguinaldo se llama Los Corruptos del País. Hasta el dulce de maní con azúcar sale amargo, este año va a ser largo y difícil de olvidar, comenzaron a amarrar gente que son intocables y hay un grupo que los nervios lo tiene mordiendo cable. Jan Alain, que no es culpable, quería salir de la fila según alguien le pusieron impedimento de salida. Miro abajo y miro arriba y es difícil de olvidar cuando frente al presidente, humilló a Miriam Germán. Ahora hay que armar un plan si Los Corruptos caen al hoyo, que le lleven pica pollo a cada uno en su celda. Lo del pueblo que lo devuelvan y que cumplan su condena, porque confiamos que todo esto no será un show de novela. Música